Con amor, con amor, la hoja roja Porque se marchó, no lo entiendo Si ella me decía, te quiero mi amor Cuanto más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, por tu partida Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Para ti, la hoja roja Porque se marchó, no lo entiendo Si ella me decía, te quiero mi amor Cuanto más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, por tu partida Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya 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 Amor mío, regresa ya Amor mío, regresa ya ¡Gracias!